Hoy voy a tomar mi destino en mis manos y voy a crear un futuro lleno de abundancia y sobre todo de amor. Hoy las energías cósmicas estarán a mi favor para lograr mis éxitos en mi ámbito profesional. Hoy sin duda la buena suerte me sonríe. Hoy voy a ser un ganador. No basta con proyectar y soñar. Aries, has de pasar a la acción. Si tienes algún encontronazo con tu chico, Tauro, la pasión que os une puede resolverlo todo. El destino te reserva hoy una sorpresa muy agradable, Géminis, te hará olvidar tus preocupaciones. Alguien que tienes cerca, Cáncer, está muy interesado en ti y quiere conocerte mejor. Si tienes el corazón libre, Leo, hoy tendrás una buena opción para acercarte a ese chico que te atrae. Levanta el ánimo y piensa en positivo, Virgo, tus problemas no son insalvables. No descartes que ese amor imposible, Libra, se haya fijado también en ti. Si tonteas con alguien en un chat, Scorpio, recuerda bien que sólo es un juego. Tu economía se estabiliza, Sagitario, pero tú también has de contribuir a ello. Tu relación sentimental, Capricornio, necesita avanzar y que hagáis planes de futuro. Céntrate hoy en el amor, Acuario, este domingo puede ser apoteósico. Recupera la iniciativa, Piscis, especialmente en tu relación de pareja. Estás en un tono astral muy positivo pues el tránsito de la luna crea ese tono deportivo y casual que tanto ayuda a sobrellevar las situaciones complicadas. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, aumenta tu simpatía entre tus compañeros y con esa onda positiva a tu alrededor estás en magnífica disposición para poder trabajar en equipo. Ahora se crean nuevas amistades y tu posición se solidifica en el lugar donde estás empleado así como se abren perspectivas para encontrar empleos y aún no tienes. No te impacientes porque de esa manera no conseguirás nada concreto. En este ciclo astral tienes magníficas oportunidades de hacer dinero y ganar más, pero todo debe ser hecho a su tiempo. Una persona amiga te ayudará en ese esfuerzo. Si tu signo es del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo y Capricornio, comienzas una etapa de ascensos dentro de tu vida laboral, al mismo tiempo que algo inesperado se presenta en tu horizonte amoroso. Estás en un tono reflexivo y esto te ayudará mucho a no dejarte engañar por personas manipuladoras. En el amor ocurren reconciliaciones y aspectos felices que podrán cambiar tu escenario sentimental. No dejes que un comentario hiriente de alguien que está celoso o te envidia en secreto te perturbe. Si tu signo es del elemento aire, los nativos de Géminis, Libra y Acuario recuerda que nunca es demasiado tarde para aprender de una experiencia y si tomas algo desagradable como una lección para crecer, y no como un fracaso, podrás convertir una desilusión en algo positivo. Hoy confieres valor a esa enseñanza. Hay muchas ondas positivas en tu horóscopo que te ayudarán a salir muy bien de una operación o tratamiento médico intensivo. Estás en un buen momento para dejar a un lado todas esas medicinas que no te funcionan y cambiar de terapia. En el caso de los signos del elemento agua, como lo son cáncer, escorpión o piscis, podrás aplicar fácilmente tus ideas a los problemas concretos que surjan en tu trabajo, pero deberás contar con el apoyo de tus compañeros si estás dispuesto a solicitar algún cambio de condiciones en tu ambiente laboral. Actúa con sensatez. Escucha la voz de tu intuición y sobre todo guíate por los presentimientos porque en este periodo astral estás muy sensible y podrás descubrir formas de ganar dinero sin perjudicar a los demás. Tu percepción se agudiza en este ciclo actual. Hoy domingo hay una cuadratura planetaria que podría causarte ciertas incertidumbres dentro de tu vida amorosa. No te dejes influir negativamente por esas sugestiones y enfoca tu atención en todo lo bueno que está llegando a tu vida en este mes de junio, el de los eventos del plenilunio y del solsticio. Domingo, 12 de junio, horóscopo de hoy. Predicción gratis del horóscopo diario. Hola Aries. La luna transita por el signo de Libra en la vibración del 3, la que indica el esparcimiento, la diversión, el índice del equilibrio. Comienza el tránsito de Mercurio por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Marte sigue en tránsito por Sagitario. El tránsito planetario de este domingo es inspirador en tu vida sentimental, Aries. La energía actual imparte un tono de estabilidad laboral lo cual es imprescindible en estos momentos para tu paz mental. No te inquietes pues las vibraciones de tu signo están favorecidas en tu trabajo. El periodo presente es fructífero y promete muchas ganancias. Hay dinero en el ambiente si te mueves en el campo del arte o tus actividades laborales tienen que ver con la expresión teatral, la prensa, radio y comunicaciones en general. Sueles ilusionarte pensando en las cosas que puedes hacer en el futuro, Aries, pero te cuesta dar los primeros pasos para conseguirlo. Actúas a diario como si todo sucediera por inercia. Empieza hoy mismo a moverte para conseguir lo que quieres, no lo dejes para ese mañana que nunca llega. Un método muy divertido para ello es seguir el patrón de las películas de detectives, Aries. Hoy cuelga en una plancha de corcho, todas las cosas referentes a aquello que quieres conseguir, notas, fotos, reportajes. Y lo vas revisando a diario y ordenando, ampliando tus datos. Recuerda que la información es poder y tú poco a poco tendrás un montón que se traducirá en buenas ideas para tu proyecto. En el amor, si hace poco ha llegado a tu vida una persona, se va a quedar un tiempo. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo y Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa, cuidado a la hora de discutir con Cáncer. Tu compatibilidad actual, con Fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera, tu manera de comunicarte este día te ayudará a ganar amigos, y afectos. Si las señales que estás recibiendo de tu pareja te indican desamor o falta de cariño, ¿para qué insistir más? Estás en el ciclo del gran cambio de actitud con Venus, tu regente, en tránsito directo por el signo de Piscis que es muy compatible contigo y hoy con Mercurio en un movimiento muy especial todo está fluyendo directamente hacia ti. Lo mejor es que todo lo hagas con calma, sin dejarte llevar por comentarios ajenos ni tampoco impresionar por lo que podrían decirte o hacer quienes te rodean. No te envuelvas en gastos extras si no los tenías planeado y guarda ese dinero para más adelante cuando de veras podrás emplearlo mejor. Hoy, Tauro, podrías enterarte que una persona te está criticando a diario. No te cortes y ve a pedirle explicaciones, a ver cuáles son los motivos que argumenta para ponerte como hoja de perejil. Hazlo con tu fina ironía, no seas brusca, mantente dignamente en tu sitio, pero cántale las 40. Hoy no es un buen día para el amor, quizá haya tormenta de verano en las relaciones de largo recorrido. Si estás en este caso, recuerda que la pasión arregla muchos desaguisados, romántica Tauro. Y si hace poco tiempo que has empezado a salir con alguien, puede que hoy tengas la impresión de que él no sigue mostrando a diario el mismo interés que al principio. Puede que tenga otras preocupaciones ajenas por completo a lo vuestro. No decidas nada sin saber la verdad de este asunto. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer, Piscis y Escorpión. La relación más tensa, podría presentarse con Leo. Tu compatibilidad actual, existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua en general, sobre todo Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, estarás atendiendo muchas cosas y con una intensa vida social para ocuparte de cuestiones amables. Hola Géminis. La luna transita por el signo de Libra en la vibración del 3, la que indica el esparcimiento, la diversión, el índice del equilibrio. Comienza el tránsito de tu regente, Mercurio, por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos. Hoy domingo tu regente Mercurio se está desplazando a tu elemento y se fortalece tu sentido de independencia y libertad personal. Estás experimentando ciertos sentimientos de ansiedad que podrían causarte problemas en tu trabajo o en tu vida sentimental junto a esa persona. Concéntrate en lo que estás haciendo, Geminiano, porque de esa manera todo te saldrá bien y no te atormentes pensando en cosas tristes pasadas. Descarga tu energía en algo positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Cuenta con los recursos con los que puedas disponer y no te dejes llevar por ilusiones ni promesas de dinero. Te espera hoy un día bastante agitado, Geminis, porque tendrás un pequeño conflicto en el ámbito social o en el familiar. No es culpa de nadie, las discusiones surgen a diario espontáneamente sin que nadie pueda impedirlo. A veces pasan cosas negativas por azar y este seguramente es el caso. No quieras imponer tu criterio sobre los demás, la demás gente también tiene algo que decir y quizá aprendas mucho de su punto de vista. Esta situación quizá te haga venir abajo, porque las personas nacidas bajo el signo de Geminis tienen esta tendencia cuando no salen las cosas como esperan, pero remontarás rápidamente porque el destino te reserva hoy una sorpresa muy agradable que te hará olvidar todo lo demás. Aprovecha bien el domingo, distraete, diviértete y olvídate de los problemas que te preocupan a diario, también tienen solución. Ciento cuarenta. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Aries, y también con Acuario y Geminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra pues ambos comparten el mismo astro regente. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Geminis y Acuario, y en signos de Fuego. Si estás soltero o soltera, tu facilidad de palabra te permitirá llegar a todos los colores. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, transita por el signo de Libra en la vibración del 3, la que indica el esparcimiento, la diversión, el índice del equilibrio. Comienza el tránsito de Mercurio por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos. Este domingo tus ideas fluyen a tu mente muy afiladas y debes diferenciar las que tienen base real de las suposiciones. Solamente así tomarás buenas decisiones. No te dejes arrastrar a negocios poco productivos siguiendo las ideas de quienes solamente están pensando en ilusiones y no ponen los pies sobre la tierra para los asuntos prácticos de la vida. Tu signo es muy intuitivo y persistente cuando te lo propones, y lograrás tus objetivos. Mantente atento a la forma en que actúe contigo tu pareja porque podrías estar algo deprimido recordando el pasado. Hoy el amor está muy bien aspectado para las nativas de Cáncer, sea cual sea su situación sentimental. A diario estabas deseando un día como este y por fin ha llegado. Si estás libre de compromiso, una persona que lleva tiempo fijándose en ti hoy te hará una invitación para compartir alguna salida o te propondrá algo para las próximas vacaciones. Aunque de entrada no seas muy receptiva a ello, desconfiada Cáncer, piensa que puedes pasarlo muy bien. También puede ser que alguien te esté enviando a diario señales que tú no has querido ver. Piensa quien se hace siempre el encontradizo contigo, quizá te interesaría conocerle mejor. Si estás en pareja, es probable que exista entre vosotros una gran compenetración. Hoy es un buen momento para pedirle que pase junto a ti mucho tiempo más que hasta ahora. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa, podría surgir tensión con Leo o con Sagitario. Tu compatibilidad actual, continúa la buena onda con signos de agua como Cáncer, Escorpión y Piscis donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, tu estupenda intuición te ayudará a definir el amor y separarlo de la emoción. Hola Leo. Comienza por no suponer, de pronto una manifestación de nervios, malas energías o sensaciones de que hay personas que de pronto se ponen en tu contra, podrían desequilibrarte y hacerte sentir que no. Es la conjunción entre Saturno y Júpiter, la que te haría vibrar diferente y calmar tus emociones. Le pisarías los talones al éxito, posiblemente después de tiempo, estás a punto de sentir que todo viene mejorado y con ello estarías viendo que vas directo hacia un crecimiento que siempre esperaste. Por ello es que Piscis sería lo suficientemente energético hacia ti para que puedas verte mucho más seguro. Acudirías quizá a una persona que por mucho que no sea compatible su energía contigo, podría ayudarte a que tengas un aprendizaje bueno sobre todo aquello que quisieras modificar. No bajarías la guardia y en ese sentido sería como la luna creciente te daría felicidad para que lograras lo que te propongas. Hoy, Leo, tendrás oportunidad de brillar y deslumbrar a alguien que te atrae y que consideras casi imposible de alcanzar. Sin embargo, corres el peligro de no darte cuenta de que es tu gran momento, como te suele ocurrir a diario. Abre bien los ojos porque las buenas ocasiones no avisan tocando la sirena. Y si eres de las Leo que tienes una relación de pareja estable, aunque funciona muy bien es probable que a diario la pasión ande un poco escasa. Es normal cuando se ha vivido mucho tiempo juntos, pero has de hacer lo posible por recuperarla. Hoy sorpréndele con un cambio de actitud, muéstrate más afectuosa. También has de tener muy en cuenta no mostrar indiferencia o frialdad en ningún momento, ni tan siquiera después de una pelea. Es una actitud muy hiriente y nadie la merece. Predicción de pareja para hoy domingo si te encuentras en pareja, sucederían cosas positivas que te hagan vibrar en alto con tu pareja. Si estás soltero, es posible que el amor toque a tu puerta hoy. Nivel de energía sexual. Hola Virgo. La luna transita por el signo de Libra en la vibración del 3, la que indica el esparcimiento, la diversión, el índice del equilibrio. Comienza el tránsito de tu regente, Mercurio, por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos. Estarás dándole vueltas a una idea comercial con tus parientes y debes considerarlas con mucho cuidado porque si te enredas en un negocio familiar luego te sentirías comprometido a ciertas cosas y posiblemente pierdas algún dinero en el mismo. Hoy tu regente se está moviendo al signo acuariano y todo es explosivo en tu entorno. Cuida tu imagen, la manera en que te vistes y te presentas socialmente pues debido a esta oposición planetaria existe la posibilidad de encuentros con personas poco agradables en lugares públicos. Este será un domingo decisivo en tu vida sentimental. Tu piedra en el zapato, Virgo, es que te preocupas por cosas que no existen. Es probable que hoy domingo, en lugar de pensar en planes divertidos, te dejes invadir por la melancolía. Crees que no pasas por una buena racha, que a diario vives momentos complicados, pero no es así. La vida no es una línea recta, tiene muchas variaciones que a veces duran horas o a veces se prolongan en el tiempo, pero le pasa a todo el mundo a diario, así que haz el favor de levantar el ánimo. Nostálgica, Virgo, porque hoy mismo la vida puede sorprenderte con algo que te ilusiona y que te hará el camino más fácil o quizá te inclinará a un cambio de rumbo. Piensa en positivo porque ese problema que tienes con tu pareja tampoco es tal. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, muy bien con un signo de tierra y también de agua, especialmente escorpión y cáncer. Con Piscis, que es tu opuesto La relación está algo complicada este domingo ya que ambos tienden a estar demasiado sensitivos por el tránsito reciente de Venus en Piscis. La relación más tensa, ocurre con Sagitario y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con Tauro. Si estás soltero o soltera, no trates de buscar la perfección en todos los que conoces porque te quedarías solo. Hola Libra La luna transita por tu signo Libra en la vibración del 3, la que indica el esparcimiento, la diversión, el índice del equilibrio. Comienza el tránsito de Mercurio por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus está en Piscis. Mercurio, planeta de las comunicaciones se está desplazando a un signo de tu elemento, aire. Si declaraste tu amor a una persona que ahora está lejos de ti no te desanimes ni desalientes porque esto es parte del proceso curativo de tu vida sentimental y dentro de poco tiempo estarás más seguro si de veras la amabas, o era ilusión. La clave de una buena relación laboral es la cooperación y la cordialidad. Si un compañero de trabajo se mantiene alejado de ti trata de acercártele de una forma amistosa y limar asperezas. No es saludable tener enemistades en tu empleo. Hoy te sentirás tranquila y relajada, Libra. Aprovecha el momento para reflexionar un poco sobre cómo te estás organizando a diario, porque lo verás con total claridad y podrás corregir los pequeños fallos. También te aparecerá diáfano el camino que has de seguir para seguir progresando. No dejes que las preocupaciones te perturben en este momento. Te conviene mantener a diario, durante todo el tiempo que te sea posible, este estado que tanto te beneficia, Libra. En el ámbito sentimental, si en este momento estás empezando a salir con alguien, pon atención a lo que te cuenta, para conocerle mejor y saber cuál va a ser tu decisión respecto a él. Si estás enamorada en secreto y estás desanimada porque piensas que es un amor imposible, no descartes que él también lleve tiempo fijándose en ti. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario. También te acoplas bien con Leo y Sagitario y en cierta medida con Tauro. La relación más tensa, no hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Piscis. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra aunque mejor con signos de tu elemento o de fuego. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una aventura corta, pero excitante, junto a una persona muy ag... Hola Scorpio. Por el momento la conjunción entre Saturno y Júpiter, te haría sentir que vas sobre la dirección correcta en términos de cambios en tu vida. Quiere decir que es un día en el que no te detendrías por ningún comentario, crítica o sugerencia, que hiciera que bajaras tus motivaciones. No te pesaría dejar que otro tome tu lugar en un espacio donde ya no te sentías cómodo. A pesar de ser una posibilidad, por alguna razón estarías encaminado haciendo lo que deseas y no sólo lo que por obligación te haga responsable. Es un momento determinante para ver cómo poco a poco, la luna creciente te llena de mucha más calma que antes. Durante este día, te propondrías dejar que otros pasen de largo y hablen lo que quieran. No quiere decir que seas incapaz de defenderte, pero por el momento haz oídos sordos. En medio de ello, lograrías muchos más avances para hacerlo correspondiente. Es Piscis el que tiene la energía correcta para que lo logres. Esta soy muy positiva, Scorpio, y no te cortarás un pelo a la hora de decir lo que piensas a alguien que te está incordiando a diario. La energía que te envuelve ahora te hace fuerte para enfrentarte a cualquier obstáculo y para luchar por lo que deseas. Aprovecha este buen momento que te proporcionan los astros. Si hoy tienes muchas invitaciones para salir a tomar algo o para participar en algún plan dominguero, inclínate por los grupos reducidos y con gente más cercana. Deja para más adelante las fiestas multitudinarias o con gente que apenas conoces. Tiempo habrá en el futuro para ello, Scorpio. Si estás tonteando a diario con alguien a través de WhatsApp, sé consciente de que por el momento solo se trata de un juego. No te hagas demasiadas ilusiones, pero no te prives de divertirte. Predicción de pareja para hoy domingo si te encuentras en pareja, bien harías en decirle a tu pareja lo que no te gusta de ella. Si estás soltero, siempre con calma, pero seguro, estarías dejando que el amor llegue a ti. Nivel de energía sexual, muy bien. Hola Sagitario. La luna transita por el signo de Libra en la vibración del 3, la que indica el esparcimiento, la diversión, el índice del equilibrio. Comienza el tránsito de Mercurio por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Júpiter está en Capricornio. Vigila bien lo que comentas en esta etapa astral ya que en este día zodiacal de tu signo sagitariano estás algo suelto de lengua y sin proponértelo podrías verte envuelto en un chisme o murmuración que te causaría daño económico, social y sentimental. Acepta tu realidad emocional si te interesa tener una relación seria con esa persona que te apasiona. Pesa en tu balanza personal lo más importante para ti, y si puedes pasar por alto los detalles que no te agradan del todo lánzate al amor. En la vida muchas veces tenemos que hacer compromisos y concesiones. Hoy será un día muy favorable para la Sagitario, porque cierta conjunción astral protege sus intereses en el terreno económico. Si has pasado una etapa de tener que sufrir a diario para llegar a fin de mes, a partir de hoy entras en un ciclo en el que irás prosperando económicamente. Pero ni se te ocurra tirar la casa por la ventana a la primera señal, que te estabilices también depende de tu actitud a diario, de que no gastes más de lo necesario e incluso de que ahorres. Disfruta de este momento y confía en tu intuición, que te hará detectar las oportunidades que se te van a ir presentando, Sagitario. En el terreno sentimental, recuerda que la pareja está para apoyarse mutuamente. Tal vez hoy esta persona con la que compartes tu vida necesite un abrazo reconfortante. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo es tu día zodiacal y hay buena compatibilidad con el elemento fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de escorpión. Tu compatibilidad actual, estupenda con los signos de fuego. Si estás soltero o soltera, estás en el umbral de un romance que a ti será el primero que tomará desprecio. Hola Capricornio. La luna transita por el signo de Libra en la vibración del 3, la que indica el esparcimiento, la diversión, el índice del equilibrio. Comienza el tránsito de Mercurio por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Saturno, al igual que Júpiter y los planetoides Plutón y Ceres están en tu signo. Hoy termina el tránsito de Mercurio por Capricornio para desplazarse a Acuario. La vida te está sonriendo hoy domingo, Capricorniano y esta segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños no pasará inadvertida dentro de tu vida. Permanece centrado en ti mismo y no te dejes llevar por corrientes de disociación provocadas por compañeros de trabajo poco cooperadores o quienes están llenos de problemas personales. Si mantienes tu presencia de ánimo en medio de las circunstancias adversas todo irá bien. Aprendes de tus experiencias sentimentales pasadas y en este encuentro romántico que tienes frente a ti descubres nuevas potencialidades y formas de salir airosamente de situaciones embarazosas. ¿El resultado? Un estupendo periodo de cumpleaños. Disfruta del día festivo y olvídate hoy de ciertos temas que te preocupan a diario innecesariamente. Tu vida profesional está muy bien aspectada, Capricornio, y la ocasión que tanto has deseado cada vez está más cerca. Sigue trabajando en esa dirección porque vas muy bien encaminada. Además emites buenas vibraciones que se transmiten a los demás y te ayudarán a conseguir lo que quieres. Deberías también utilizar esta táctica en tu vida amorosa, Capricornio, porque anda un poco estancada. Si es una relación seria, necesita objetivos, planes de futuro. Si no quieres perder a esta persona con la que compartes la vida, empieza a poner en práctica todo esto o acabará cansándose de esperar. Hoy quizá recibas una invitación para salir con tu grupo de amigos, acéptala. Se hablará de temas que te interesan mucho. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien con signos de agua, especialmente cáncer que es tu opuesto, así como con Tauro y Virgo. La relación más tensa, tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual, con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Leo. Si estás soltero o soltera, es hora ya de abrir tu corazón y salir de dudas para que termines tu ciclo de cumpleaños sabiendo el terreno que estás. Hola Acuario La luna transita por el signo de Libra en la vibración del 3, la que indica el esparcimiento, la diversión, el índice del equilibrio. Comienza el tránsito de Mercurio por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos. Tu regente, Urano, está en Portauro, y hoy comienza Mercurio a transitar por tu signo. Hoy domingo tendrás un día muy productivo pues las incidencias energéticas planetarias en tu signo acuariano son prometedoras si tu casa es tu base operativa en tu trabajo, ya bien sea porque estás envuelto en un negocio de Internet, o en mercadeo telefónico. Progresarás mucho en un negocio relacionado con viajes o la compra y venta de alimentos o flores, así como todo lo vinculado a la agricultura o el campo, el ganado y los animales. En el terreno amoroso se avecina una temporada de unión y alegría pues el tránsito directo de hoy adelanta lo que ocurrirá pronto cuando se inicie tu ciclo de cumpleaños. Tienes un montón de cualidades, Acuario, pero la paciencia no es precisamente una de ellas y hoy te conviene ejercitarla, aunque te resulte difícil. Tal vez te toque vivir una situación que te demostrará que es un error tomar decisiones por impulso, a la ligera. Sea lo que sea lo que te pase, no corras y cuenta a 100 antes de actuar, y tampoco trates de solucionar problemas sobre temas que no controlas. Te causará frustración. Hoy céntrate en el amor, Acuario, porque estás pasando unos días muy buenos con tu pareja, que pueden ser importantes en tu futuro, y este domingo puede ser apoteósico, sobre todo al atardecer. También te conviene descansar un poco, relajarte, no solo hoy sino a diario. Para ello nada mejor que un paseo con tu ser amado, una salida con amigos o sofá, peli y palomitas. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo y también de fuego, particularmente Sagitario. La relación más tensa, puede surgir con un nativo de Tauro. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego y en especial con el signo Sagitario. Si estás soltero o soltera, en el lugar menos esperado, el más insólito encuentras a esa persona que... O la Piscis La Luna transita por el signo de Libra en la vibración del 3, la que indica el esparcimiento, la diversión, el índice del equilibrio. Comienza el tránsito de Mercurio por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo al igual que Venus. Con el tránsito de la luna librana de este domingo y su combinación con Venus en tu signo Venus es regente de Libra, empezarás a notar cambios interesantes en tu manera de ver la realidad, en tu escala de valores, prioridades y otros aspectos tanto íntimos como sociales. Hay mucha dinámica en tu realidad existencial y los problemas se resuelven con la misma rapidez que surgen. Si te dicen que no, espera un poco y no te des por vencido porque en el juego del amor todas estas cosas suceden y cada día nos trae algo diferente. Espera un poco antes de lanzarte a algo definitivo. Hoy te espera un día algo agitadito, Piscis. Puedes tener momentos complicados en el terreno sentimental, de hecho te ha venido pasando a diario desde hace algún tiempo. Sin embargo, puedes reconducir cualquier problema porque se trata de cosas sin importancia. El caso es que te sabes toda la teoría, pero no haces nada por llevarla a la práctica. Estás funcionando por inercia, has dejado de idear salidas, de ver las cosas bajo un prisma positivo. Tienes que recuperar la iniciativa, Piscis, porque esto se está notando a diario en tu relación de pareja, en especial si es de las de largo recorrido. Es posible que tu chico desee la seguridad de un compromiso y tú no estés por la labor, o a la inversa. No es algo insalvable, pero tienes que cambiar de actitud. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo Escorpión y Piscis. Asimismo con Virgo, que es tu opuesto. La relación más tensa, podría surgir tensión con Leo o con Sagitario. Tu compatibilidad actual, continúa la buena onda con signos de agua como Cáncer, Escorpión y Piscis donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, la claridad intuitiva que hoy tienes te ayudará a poner tu atención en la persona.